Garro cerca del área, Garro quiere girar, Garro... Penal, 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 falta sobre Garro de Matia que iba a ser amonestado Señoras y señores, hay penal para el Tomba Fernández... ¡Gol! ¡Gol! Leandro Fernández de penal, abajo José Gordente, cruzado Casi 40 ahora Godoy cruz 1, San Martín de San Juan 0, Fernández Tenida Mauro Bogado, va por el empate de San Martín en el centro de Bogado ¡Gol! 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 De San Martín de San Juan Cabezazo certero de Ramiro López Para empatar el partido a los 4 del segundo tiempo Ahora Godoy cruz 1, San Martín de San Juan 1 Ramiro López lo empata Es un prodigio de precisión la ejecución Que viene desde la derecha Ceballos no es marca Hay mucha diferencia de altura entre López y Ceballos La derecha